Parece que la impunidad cena en los restaurantes de este país. Mire, la publicación de las imágenes del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, cenando en un restaurante de lujo con un grupo de personas allá en la Ciudad de México, ha desatado muchísimas críticas. Y es que se trata de un imputado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictosa. Vaya, un delincuente confeso. Al interior del gobierno federal, por supuesto, hay molestias, pero, ¿realmente qué significado tiene que una persona que está a disposición de la Fiscalía General de la República se dé esta vida de lujos, esta vida de cinismo, impunidad, inmoralidad? Bueno, sin duda, sin duda todo parece indicar que esto es una burla. Es el tema que hoy pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué les parece? Buena tarde. Ya lo dijiste todo, mi querida Magda. Hay poco que agregarle al tema porque... A ver, y creo que es muy importante. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Te saludo, Raúl, perfecto. Iniciando esta semana. A ver, lo que pone sobre la mesa Magda, ¿sí? A ver, el tema de la fotografía me parece que es lo de menos, ¿sí? Porque se centró durante el fin de semana, se centró fuertemente en redes sociales el tema de que si Lourdes Mendoza, esta analista del periódico El Financiero, que fue la que tomó esta fotografía, esta serie de fotos, cuando estaba cenando este indiciado el señor Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos, y el único acusado, Víctor, de recibir, sí, por lo menos 10 millones de dólares de sobornos de esta empresa corruptora Odebrecht Brasileira, a través de... para mantener contratos en los diferentes países de Latinoamérica y concretamente en México, para el tema de la refinería de Tula. Ese proyecto fracasado, que de alguna forma se le metió mucho dinero y que finalmente nunca prosperó desde el 2013, pero sí los sobornos que la empresa Odebrecht mandó directamente el señor Emilio Lozoya. Y esto, de alguna forma, pues ha venido queriendo salpicar, porque hay que recordar que su mamá, una mujer ya de 72 años, su hermana, Gina, sí, su esposa, también de origen alemán, sí, pues están implicadas porque utilizaron cuentas bancarias ligadas con estos sobornos de Odebrecht para comprar bienes, para comprar residencias en Ixtapa, comprar una residencia ahí en la Ciudad de México, en fin. El único imputado que se ha comprobado por parte de Odebrecht que recibió dinero se llama Emilio Lozoya Austin, misma persona que este fin de semana cenaba en este lujoso restaurante chino que se encuentra allá en Las Lomas y que, bueno, pues estaban cenando más allá del pato laqueado y seguramente que debe estar delicioso. Sí, aquí la pregunta es, ¿cómo un personaje que está señalado de estos actos de corrupción, confirmado y aceptado por él, sí, y de estas formas el señor está cenando en un restaurante de lujo? No se puede llamar otra cosa más que gran impunidad, Víctor. A ver, Raúl, tiene varias lecturas. Dices tú, una fotografía o una cena que lo demás es lo de menos, más bien lo de menos es lo de más. Esto es una, para mi gusto, una tragedia mediática tremenda y además con una ironía tremenda detrás. Fíjate qué paradójico, cenando pato a qué, a la Pekín, pato laqueado y la analogía que hacemos con la autoridad que podemos decir se están haciendo patos en el caso de Emilio Lozoya. Sabemos lo que implica la expresión haciéndose patos. Porque esto habla de una gran desgracia en este país. Mientras, por un lado, estamos viendo a los científicos de la UNAM compareciendo ante la fiscalía por un hecho que, pues, pudo haber sido equivocado, pero que está totalmente excesivo en toda la excesión de la palabra, es excesivo. Vemos a este personaje que podríamos considerarlo como un enemigo público número uno, un delincuente de cuello blanco, un ladrón en toda la extensión de la palabra, un político indecente, sin escrúpulos, pues, disfrutando de la impunidad, caray, cenando su pato en un lugar público y poniéndonos en vergüenza. Pero poniendo, ¿sabes a quién pone más en vergüenza? ¿A la autoridad? Al gobierno vía Gers Manero. Porque esto pone en evidencia la incapacidad de Gers Manero para poder llevar la causa a un buen fin. Es increíble la manera como Gers Manero, un hombre provo, no lo niego, un hombre recto, pero no sé si la edad, no sé si los años, no sé si las relaciones que tiene adentro de la misma fiscalía, le han atado las manos, Raúl, porque ha sido un desastre en el sentido de que van para tres años y no tenemos un solo caso de justicia bien aplicado. Así es, tienes toda la razón. Bueno, hay quien dice que el fiscal Gers Manero llegó solamente con sus pantuflas, ¿sí?, a cambiar los cuadros de la oficina y, desde luego, a ser fiscal independiente, como es lo que se menciona, ¿sí? Sí, me parece, y coincido contigo totalmente, que no solamente es una desgracia mediática, Víctor, me parece que es una desgracia del país, ¿sí?, que tengamos estos actos de corrupción tan evidentes, la corrupción que ha carcomido a este país tremendo y que este sujeto, ¿sí?, impresentable, corrupto, ¿sí?, se haya, pues, se aplicó, digamos, a este criterio de oportunidad que la Fiscalía General de la República le da la oportunidad para que él, como indiciado y directamente sobornado por la empresa Odebrecht, tendría que dar a conocer quiénes son sus cómplices y quiénes son sus encubridores. Como tú bien lo dices, lo trajeron de España, ¿sí?, no ha pisado la cárcel ni un solo día y el señor se mueve impunemente en toda la ciudad, incluyendo en estos restaurantes de lujo como el que estamos viendo precisamente. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el criterio de oportunidad? Es un testigo protegido donde él ofrece a la autoridad denunciar a sus cómplices y encubridores. La lista era de 70 personajes de todo tipo, desde secretarios de Estado y directores de área y, en fin, solamente hay un detenido, un ex senador panista actualmente, que es Jorge Luis Lavalle, que está acusado de cohecho y de lavado de dinero. Pero de todo lo demás, sí, se encuentra, desde luego, en este proceso. Hoy la fiscalía, en una respuesta, yo diría, presionada, tímida, luego de que el presidente en la mañanera solicitaba que la fiscalía informe cómo va, señala que el próximo 3 de noviembre se vence el plazo para que este señor, Lozoya, el que está del lado derecho, si sea precisamente el que presente, se acaban las prórrogas, las pruebas suficientes para poder llegar directamente con sus denunciados y, desde luego, con sus cómplices y que ahora pues va a darlos a conocer. El problema es que el señor Lozoya ha mentido, mentido y mentido todas las veces, incluso con la periodista esta del financiero Lourdes Mendoza, que fue señalada de haber sido sobornada por haber recibido una bolsa carísima de una lujosa tienda de Polanco, la cual ella ya mostró que esa tienda fue cerrada dos años antes de que se diera el supuesto soborno. Es decir, las mismas mentiras que ha señalado en contra de Ricardo Anaya, que se ha defendido públicamente en contra de esta y seguramente de muchos más. Y el problema, insisto, el problema no es que el señor si trae un grillete o no trae un grillete, que no puede salir de la Ciudad de México, pero que puede ir a un restaurante y puede llevar una vida pues casi casi normal, por lo que estamos observando, para él, normal y esto de alguna forma simplemente muestra la tragedia, que tú bien lo pusiste su nombre, la tragedia para nuestro país, la impunidad ante los actos de corrupción. Ya está Pío, ya está Martín, ya están Bartlett, ya están muchos de los que han sido señalados por actos de corrupción que desde el atril presidencial se dice que ya no hay corrupción. Lamentablemente, impunidad y corrupción van de la mano, Víctor. Van de la mano. En el caso de esta periodista, Lourdes Mendoza, me da gusto porque bien dice el dicho, ¿no? La venganza es un plato que se come frío volviendo al pato laqueado y volviendo a este pollo o pato. Finalmente la periodista tuvo la oportunidad de ventanearlo cuando ella a su vez fue acusada, como todo indica injustamente, de un acto que pues si no la manchó, cuando menos la tiznó y quedó en la percepción de la opinión pública como una mujer que había aceptado un soborno, porque así lo había dicho Lozoya. Ahora es Ricardo Anayel que también se defiende. Pero fíjate Raúl que detrás de esto lo que queda, lo que se pone en evidencia de nueva cuenta es la justicia al servicio de los intereses políticos. Mientras me sirva para mi agenda política podré tolerar muchas cosas. Lo mismo que está pasando con los diputados del PRI que ahora los van a ventanear, ¿no? O sea, de nueva cuenta, el mensaje, ¿no? Soy capaz de hablar de lo mal que se han portado si no aprueban mi reforma. Ah, pero si aprueban mi reforma, no hombre, son pecados menores que hayan robado, saqueado, ultrajado a sus estados. ¿Qué historia y qué país tan triste tenemos en este sentido, Raúl? Tragedia. Muy decepcionado. Muy decepcionado. Tragedia por lo que dices. Y mira, ya hay elementos dentro de esto para terminar. Sí, el tuit que manda Santiago Nieto, el responsable de la Universidad de Inteligencia Financiera, minutos después de que se diera a conocer este tema, pues con esa, digamos, frase que dice, inmunidad una afrenta, dice Santiago Nieto. No necesitó decir que se hablaba del mal trabajo de la fiscalía en contra de este sujeto como impresentable Emilio Lozoya, sí, y esto de alguna forma habla precisamente también de este conflicto interno que hay entre la fiscalía y la unidad de inteligencia financiera. Dos instituciones que tendrían como fin, sí, evitar la corrupción, castigar la corrupción, seguir el dinero de los corruptos, sí, y que de alguna forma nos quedan a deber mucho en este sentido y sobre todo esta falta de coordinación entre las dos dependencias. En fin, seguiremos viendo Emilio Lozoya en restaurantes y paseando en la ciudad mientras que la fiscalía es durísima contra los científicos de la CONACYT. Una buena... El personaje, el personaje que llegó a declarar públicamente, tengo el dinero y el tiempo suficiente para partirle la madre a todos ustedes, los mexicanos en mi caso. Ese es el cinismo y esa es la desfachatez y la desgracia de este país. Claro que es una ofrenda. Gracias, gracias. Un saludo, Víctor Hugo Hernández.